Ahora a esperar aquí un gigante con un hilito de vida tombe todo Odio que pase eso parce, odio que pase eso Bueno mis parceros, un saludo enorme, bienvenidos a un nuevo video de Barbarolandio Los vengo a poner al corriente de lo que se ha realizado, bueno la semana pasada Han pasado algunas cositas pero aquí estamos, seguimos parados en la brecha Así que bueno, vamos con el juego, vamos a ver que tal está todo Continuamos con Ayuntamiento 5, estamos próximos a subir a Ayuntamiento 6 Todavía faltan algunas cuantas mejoritas pero he estado jugando detrás de cámaras así que tranquilos Lanzamos la primer guerra la semana pasada, creo que fue si mal no recuerdo entre lunes y martes o lunes Pero no hemos logrado encontrar rival para nuestro clan Cosa que vamos a intentar hacer el día de hoy a ver si encontramos algo Vamos a donarle algo a los chicos, para aquellos que bueno, de pronto acaban de conectarse con el canal Y no se han dado mucho cuenta de como va la onda El clan es dedicado a, o mejor dicho enfocado a tener solamente aldeas Las pueden mejorar como quieran pero solamente pueden tener los cuarteles al nivel 1 Bueno el cuartel, si los cuarteles, el oscuro y el de elixir Solamente tener los cuarteles al nivel 1 y absolutamente nada más Entonces si ustedes están interesados todavía están a tiempo de crearse una cuenta desde cero Y tener todos los cuarteles al 1, el resto lo vamos a tener a full como quieran Y bueno, saluditos a todos y mil gracias de verdad por el apoyo que le están brindando al canal y a la serie Así que mis muchachones, vamos a ver, hoy vamos a hacer los ataques de la cuenta principal Dejamos las mejoras y nos vamos para la base del constructor porque también estamos jugando en la base del constructor Allá si, debido al nivel que tiene y demás, no estamos enfocándonos en hacerlo solo con bárbaros Porque se nos complicaría mucho Aquí yo creo que lo que vamos a hacer es conseguir algo de los recursos que tenemos en la parte de atrás Y aquí no vamos a hacer la estrella, no creo que hagamos la estrella Pero si nos vamos a hacer la mayor cantidad de recursos posibles No tendremos nada alrededor, chozas de constructores Vamos a tumbarlas porque todo eso nos va a servir de porcentaje Pero igual ese mortero si que nos va a molestar un poquito la vida El mortero si que si nos va a molestar Igual los dos hechizos que tenemos de rayo No nos van a, no nos van a ayudar a eliminar el mortero Ese mortero está a un nivel muy alto 49%, no hicimos la estrella Buena, hicimos la estrella parce Hicimos la estrella Ok, bien, 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 vámonos Ok, 55%, nos salimos de acá No estuvo mal, 130 mil de recursos Y logramos hacer la estrella Estuvo bien, estuvo muy muy bien Vámonos con el segundo ataque señores Segundo ataque del día Vamos a ver una aldea Uy, ojo con la alarma de las 6 de la mañana Para irnos a trabajar Entro a las 7 Entro a las 7 Me encantaría otra aldea con otros 100 mil No cae nada mal No cae para nada, nada mal Bueno, esta tiene 30 mil Podríamos atacar en el centro Pero lo que me preocupa es Llegar a ese mortero y a esa torre de magos Ojo, no sé Bueno, vamos a tratar de debilitar aquí Quedó tocadito Y vamos ahora a Hacer el respectivo funnel Alrededor de a 5 bárbaros Yo pienso que estamos bien Para cada uno de los edificios Si necesito uno más Pues vamos a apoyar con uno o dos barbarillos Fue suficiente Ok Ahora, ¿por dónde tiramos a ingresar? Por el lado derecho Por el lado izquierdo Dejemos que Dejemos que Los bárbaros que están alrededor Sigan distrayendo Voy a esperar para lanzar el castillo del clan Todavía no lo voy a lanzar Porque los bárbaros que tengo ahí Tienen buen nivel Entonces, no quiero que se queden pegados Con el castillo Y al final pues el mortero Termina eliminándome todas las tropas Ese castillo del clan Fuah Está molestando muchísimo A ver si lo logro distraer por ahí Y va siendo hora de lanzar el castillo del clan Listo Fuimos Breve Chao, morteraco Te vas Te vas, mortero La torre de magos igual todavía está viva Esa sí que nos va a molestar Pero no hay mayor dilema 76% Robamos gran parte de los recursos Nos faltó algo Si tumbamos el ayuntamiento Yo creo que nos gastamos No, no lo tumbamos Igual No, no estuvo mal Nos hicimos unos buenos recursos Buen porcentaje 76% 25,000 26,000 Se agradece Bueno Barcerito Si les está gustando el video Y quieren apoyarme Pueden hacerlo a través de su pedazo de me gusta Dejar un comentario Y también utilizando este botoncito De super gracias A través del cual pueden dejar Una donación Acompañado con su mensaje Y obviamente los voy a estar leyendo Y agradeciendo En futuros videos Vamos a dejar las mejoras No estoy llevando algún orden de mejora O algún programa de mejora Sencillamente estoy viendo lo que más se demore Ya que por lo menos ahorita salgo a trabajar Entonces lo dejo a 8 horas A 10 horas Recolectores de elixir o demás Este por lo menos se demora 12 horas Ya en la noche que llego nuevamente a casa Pues ahí Vamos a ponerlo a trabajar Abajo tengo trampas Esas las quiero dejar al final Lo mismo cañón Minas de oro y todo Pues vamos a salir de recolectores de elixir Por aquí Y que más tenemos Cañón por dos Vamos a montar el primer cañón Vamos a ir mejorando también defensas De cañón ya lo hicimos por aquí Creo que tenía una torre de arqueras Pero está Bueno está económica Entonces salgamos de una vez de los dos cañones Breve Y en 4 horas Si o si me toca volver Porque La idea es Utilizar los constructores Ahora Pasemos a La siguiente Que tenemos Es la base del constructor La tengo desordenadísima Desordenada es poquito Es Demasiado desordenada Investigaciones Todo está al máximo Esto lo podemos subir Vamos a ponerlo a trabajar Y como siempre Vamos a realizar unos cuantos ataquecitos Quiero ver que tal Quiero ver que tal Porque estamos atacando Solo con bárbaros Y no sé Que tal nos vaya Vamos por aquí Ok Se fueron al ayuntamiento Bueno a la base del constructor Y Esto aquí Una estrella 37% Es que el cañón doble El cañón doble Molesta demasiado No sé que sale mejor Si atacar por el lado Donde esté el cañón doble Y tratar de llegar rápido Ahí o qué Porque El cañón doble Definitivamente O sea Se enfoca en los bárbaros Y los acaba en un momentico Yo creo que va a ser mejor Tratar de Atacar Por el lado De De los bárbaros Aquí necesitaríamos Este otro campamento Para poder hacer las cosas En forma ¿Cómo va mi ataque? No Ya me planearon Me planearon con esbirros Pleneadísimo Con esbirros Papa Pleneadísimo No Esto es lo que más aburre Va a ser el constructor Tener que esperar A que tu enemigo ataque Eso deberían Dejarlo en segundo plano Yo sé Puede consumir recursos Y tal Pero Dejarlo que vaya Pasando ya O al menos Permitir hacer los tres ataques De una Si me entendés Y ver Si te queda alguno Pues vuelves Y haces otros ataques Los que tengas Mejor dicho De los ataques Que tengas disponibles Que te permita Hacerlos al tiempo Y los tres Estén corriendo al tiempo Así no perderías tiempo Mientras estás terminando El tercero El uno El resultado del uno Ya estuvo Y sabes si tienes Un ataque extra o no Para mi sería genial Igual eso fue pleno Eso fue pleno Ahí Eso fue pleno No Y esta base Quien la va a planear Esta base No la puede No Yo no sé Vamos a hacer una limpieza Por aquí No Esto Esto para mi Es imposible Imposible Muchacho El hizo 19% El hizo 19% Claro Claro perdió Todas las Ah Yo hubiera tenido Un poquito más Hubiese cambiado Mi ejército Y ya Bueno A mi se me olvida Que yo puedo cambiar El ejército A mi se me olvida Que yo puedo cambiar El ejército O sea Yo no estoy obligado A atacar con bárbaros Aquí No estoy obligado Para nada No pues que esa torre de arqueras Arriba No 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 Ya 36% se acabó Esta Y gané Bien Bien Salió un poquito más manco que yo O sea que GG Vamos a hacerle un ataque más Porque si ganamos Si ganamos Ok Vamos a hacer una cosa Gigantes Listo Que los gigantes Distraigan las defensas Y los bárbaros Van desde atrás Se me murió el gigante De la parte de arriba No estuvo tan mal No estuvo tan mal Pero no estuvo bien igual La estrategia estuvo buena El problema es que eran Solamente dos gigantes Ahora esperar aquí un gigante Con un hilito de vida Tombe todo Odio que pase eso Odio que pase eso No 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 Veamos Veamos si el gigante Veamos si el gigante Logra culminar El ataque Tiempo tengo Tiempo tengo El problema Es que el gigante Se encuentra alguna trampa Si se encuentra alguna trampa Ya F Pero de resto Bien Vamos a ver Vamos a ver si el gigante Logra terminar el ataque Yo sé que podrá Pero como les digo Hay muchos espacios Demasiados espacios Me gustaría que el gigante Se fuera hacia el ayuntamiento Bueno Se la va a hacer constructor Vamos bien Por el momento vamos bien Con que hagamos la segunda estrella Full Igual fue victoria Pero no alcanzamos No alcanzamos Bueno mis parceros Espero que les haya gustado El video del día de hoy Recuerden seguirme en todas Mis redes sociales Y lo más importante Utilizar el código Maomix en todas Sus compras Pueden hacerlo a través Del pase de oro Todo lo que tengamos En tienda Háganlo Entran acá Escriben Maomix ahí Y listo Con eso Me van a estar ayudando Un montonazo No siendo más Pues yo me desconecto Les deseo un excelente día Nos vemos en una próxima Beso enorme Que Dios les bendiga Y chao chao Chau 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 ¡Gracias!